¡Suscríbete al canal! Trato de ofrecer un hogar con todas las comodidades a los héroes caídos. Así aceptan su destino y no se alejan mucho. Por eso me lo tomo tan a pecho. ¿Y qué? ¿No? Hermes está exagerando. Herbero león. ¿Qué? ¡Por la vida! ¡Esta pelea! ¡Suscríbete al canal! Hermes, no deberías estar aquí. ¿Dónde quieres que esté mientras los humanos reducen el elíseo a cenizas? Ayúdame a protegerla. Te he ayudado, pero esto no hay quien lo detenga. La puerta tiene que abrirse, después de lo que he hecho por ti. Escúchame, Hermes, por favor. La amistad del guardián de la bala y el hacedor de llaves no ha sido sencilla, pero has hecho mucho por mí. Juntos conseguiremos que Perséfones se rinda. Muchas gracias. Vamos juntos. ¡Alto! ¡Qué vergüenza! ¡Me has fallado por última vez, Hermes Trimejisto! ¡Hermes! ¡Ya está! ¡El control de Perséfones sobre el elíseo debe acabar! ¡Ahora! Tú, no te muevas de allí. No dejes que se salga con la suya. Tú y yo estamos juntas. Siempre estaré a tu servicio. ¿Fuera del elíseo también? Si se diese el caso. Allí estaré. De momento, os dejaré a solas. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Estás cometiendo un gran error. ¿Y qué propones? Ahora que hay una guerra fraguándose bajo mi ventana. Tu querido elíseo ha quedado reducido a escombros por culpa de tu terquedad, Perséfone. ¡Idiota! Yo embellecí este lugar por ti. Nada de lo que he hecho por tu amor te ha parecido suficiente. Tú también eres una prisionera y deberías saber que es imposible amar a tu captor. No te lo volveré a pedir. Déjanos ir. Déjame ir. Te amo, Adonis. Y el amor verdadero es desinteresado. Vete. Y trata a Afrodita mejor que a mí. Gracias, Perséfone. Te lo agradeceré siempre. Sé buena con Alexios. Te toca. No hay que llegar a esos extremos. Déjame atravesar el elíseo. Adonis habría reunido sus apoyos con o sin mi ayuda. No mientas. Perséfone, no tienes por qué controlarlo todo. Puedes calmarte. Tal vez sea el momento de volver a casa. Nunca sabrás por qué cosas he pasado. A mí me sacaron a la fuerza de tu mundo. Así que tuve que quedarme con este. ¿Qué? ¿Qué? Este mundo es solo mío. ¡No! ¡Laila! Dile a tu jefe que estoy lista. Que venga Otso verga por mí. Si no es un cobarde, claro. Pero ¿qué demonios te pasa? ¿Y qué querías que hiciera? Nos iban a matar. Hasta Alete ya ha salido despavorida. No veo por qué tenías que masacrarlos. ¿Todo bien ahí abajo? Sonaba como si fuese la guerra. Estamos bien, Alana. Pero no esperes acción inmediata. Me temo que ese recuerdo específico en el Animus está para el arrastre. A ver si lo adivino. Pasó cuando me sacaste a empujones. Estupendo. Justo lo que necesitábamos. No tenía otra y el ordenador no se arreglará quejándose. Los archivos de recuerdos se están sobreescribiendo y necesito tiempo para clasificarlos. ¿Sabes qué? Necesito un rato a solas. Bien podría volver a Grecia hasta que Alete ya venga por aquí. ¿Tan desesperados estamos? ¿Ahora hacemos mudanzas? Es que tiene un montón de cosas. Y es trabajo. Unos cuantos dragmas nunca le han hecho daño a nadie. A veces las cosas más sencillas merecen atención. Esto se merece mucho más mi atención, Barnabás. Gracias. 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 Desde entonces nos persiguen. ¿Me estás diciendo que un viejo mató al rey dios Jerjes en mitad de la nada en Macedonia? Malaca. Puedes creerlo o no, portador del águila. Pero la orden está aquí, quemando aldeas y asesinando a gente inocente. ¿Qué pueden estar buscando? A nosotros no, seguro. Hace tiempo que la orden de los antiguos nos perdió la pista. No, el cazador va a por ti, a por ti y a por los que son como tú, los mancillados. Y ahora toma una decisión. Lucha contra ellos o desaparece. Padre. Necesito más información. A lo mejor Nima puede darme alguna respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!